Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español de alto valor para ti. Dosis pequeñas de información y conceptos para que tú puedas tomar decisiones. Ojalá nos puedas compartir y te sirvan a ti para entender mejor muchos conceptos. El día de hoy queremos hablar sobre el concepto de variación y cómo viendo la variación tú puedes saber la naturaleza del problema que tienes. Y los vamos a clasificar en tres tipos de problemas solamente viendo la conducta de la variación. La variación, o mejor dicho, la variación en los resultados de lo que genera un proceso pueden ser tiempos, distancias, diámetros, volúmenes, ¿verdad? Si lo que tú estás midiendo es si todas las botellas tienen un litro, si lo que estás midiendo es los tiempos de atención, los tiempos de espera, los tiempos muertos, si lo que te interesa es la distancia, ¿verdad? O el espesor de una pieza, que es lo que estás monitoreando. Difícilmente uno puede pensar que siempre te salen las cosas exactamente iguales. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque no necesariamente podemos controlar todas las variables que tenemos en el proceso y en el entorno. Simple y sencillamente, aunque tú salgas todos los días a la misma hora de tu casa, en condiciones normales de tráfico, no necesariamente llegas exactamente a la misma hora a tu trabajo o a tu destino. Porque aún en condiciones normales hay variables que no controlas. Puede ser el rojo, el verde de un semáforo, ¿verdad? Puede ser simple y sencillamente, en la misma ruta que llevas, depende del carril que hayas tomado ese día, podría haber un poquito, un poquito más, un poquito menos de tráfico. Pero entonces, repito, la variación existe porque tú no es tú, porque no podemos controlar todas las variables. Pero, ¿cómo se ve la variación cuando estamos atacando diferentes tipos de problemas? Entonces, vamos a utilizar este aparatito que se llama el Quincunx. Y el Quincunx, como puedes ver, tiene caniquitas, tiene un embudo con el cual podemos nosotros saber a dónde le estoy tratando de atinar o hacia dónde estoy calibrando mi proceso. Por aquí van a caer las caniquitas. También tenemos aquí unas tablitas que tienen unos clavitos. Y estos clavitos son las variables que yo no puedo controlar. Las canicas, al ir cayendo, golpearán los clavitos y esto me genera variación. Pero es una variación, digámoslo así, constante, porque las variables van a estar fijas. Entonces, ¿qué va a pasar con las canicas? Yo estoy tratando de atinarle a este punto. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tiramos las caniquitas. Muy bien. Le estoy tratando de atinar aquí y tú dirías, bueno, ¿por qué no cayeron todas en el mismo lugar si aquí le estoy tratando de atinar? Pero repito, hay variables que no controlo y entonces genero esta variación. Algunas canicas se van de un lado y algunas se van del otro. Pero la mayoría trata de atinarle a dónde es el centro o dónde está calibrado el proceso. Es decir, aquí está, digamos, el punto donde le quieren atinar. Voy a pasar las canicas para abajo. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Qué pasaría si tú tienes un proceso que se comporta así? Voy a mover el embudo. Es decir, que estoy, a propósito, estoy descalibrando el proceso. Estoy descalibrando el proceso. ¿Cómo se debería de ver esa dispersión o esa distribución de las canicas? En este caso, mismas variables que no controlo, mismo proceso. ¿Cómo se debería? Perdón. Muy bien. ¿Se puede ver? Y ustedes me dirán, oye, ¿cómo se parecen? Claro, mismo proceso. ¿Está bien? Mismas variables que no controlo. Pero lo único que está pasando es que el proceso se me descalibró. Sigue siendo muy predecible. Es decir, yo casi podría decir que la siguiente canica seguramente va a caer por aquí. Que además es el mismo ancho que la que está aquí abajo. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que se conoce como un proceso descalibrado. Desviado. Es decir, está desviado el centro de la distribución de los datos. Pero es la misma variación. Diferente tendencia central. Pero misma variación. Y créanme entonces que el problema es similar. Porque lo que define los problemas o lo que más nos duele la cabeza es el ancho del proceso. Que no se me salga de control esta distribución. Pero bueno, como los clavitos eran iguales, quiere decir que las variables son exactamente las mismas. Si yo volviera a tirar las canicas en esta misma posición, seguramente me va a salir algo parecido por aquí. Este tipo de problemas que se llaman de desviación, normalmente lo que uno tiene que hacer es, uno, revisar que todo el mundo está respetando los estándares de operación. Es decir, que se están haciendo las cosas como se deben de hacer en condiciones normales. Y lo segundo es buscar el origen o la causa raíz en las variables que ya conoces. Es decir, no es necesario buscar variables nuevas. Los problemas de desviación normalmente se pueden resolver con las variables que ya conoces. Es decir, con la tecnología que tienes, con los factores, las X que ya conoces. Hay algo ahí que hay que optimizar. Entonces hay que enfocarnos en las variables que ya conocemos. ¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de proceso? ¿Qué pasa cuando lo que tenemos es una situación en donde sí nos cambia el ancho del proceso? Y voy a regresar el embudo a su posición original, aquí en el verde. Pero esta tablita, a diferencia de la primera, se las voy a enseñar. La primera tablita, la mitad de los clavos está alineada. Quiere decir que son variables que están bajo control. ¿Está bien? Y las que están alternadas son variables que yo todavía no puedo controlar. ¿Cuál es la diferencia con la que voy a poner ahora? Todas las variables están alternadas. Es decir, que no tengo bajo control ninguna de estas variables. ¿Está bien? De las que están en esta tablita. Lo que esperaríamos, y ustedes lo van a ver. ¿Muy bien? No sé si alcanzan ustedes a darse cuenta que esta campana es mucho más ancha. El centro, el centro es verde, el centro es el mismo que este. Pero el ancho, este es más ancho. Entonces, este es un segundo tipo de problemas. El segundo tipo de problemas no es una descalibración del proceso. Esto es un problema de dispersión. Quiere decir que hay más variables que debes de controlar que las que hoy controlas. Y estos son los problemas más delicados. Cuando tu variación es muy ancha, es decir, cuando la dispersión de los datos, cómo se construye la distribución de los datos es muy ancha, quiere decir que no es suficiente con que controles las variables que hoy conoces. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuáles son las variables que hoy no controlo, que existen en el proceso, y que yo debería de conocer, obviamente medir, controlar y estabilizar? Este segundo tipo de problema se llama problema de dispersión. No es un problema de descalibración. Y esto es importante que lo ubiques. Y hay un tercer tipo de problemas. Y el tercer tipo de problemas, me voy a ir ahora con el embudo hasta acá, pensando en el proceso último. Y aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que hay canicas que están cayendo por aquí. Estos resultados no corresponden a este proceso verde. Son eventos aislados. El proceso es este. Y estos se conocen como eventos aislados, sucesos, eventos extraordinarios. En inglés es outliers. Entonces, en este caso, el problema no radica en el proceso. Lo que tenemos que investigar es qué está pasando en estos casos extraordinarios. Se les conoce también casos atípicos. Entonces, el tercer tipo de problema no es que tu proceso esté descalibrado o que tu proceso haya aumentado su dispersión, sino que hay eventos aislados con causas muy específicas que hacen que tengas eventos extraordinarios, atípicos, a veces pasan, sucesos o outliers. Estos son los tres tipos de problemas. Y para este en particular, enfócate a los casos específicos. Rastrealos. Verifica las condiciones en las que se dieron estos casos aislados y vas a poder entonces mejorar bien tu proceso. Esta es la manera en la que puedes, a través de la variación, detectar los tres tipos de problemas o naturaleza de los problemas que tenemos en el proceso. ¿Te gustó este video? Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que además, pues toques la campanita, recibas notificaciones, pero más importante para nosotros es que nos hagas like, que además nos compartas y que además nos escribas en los comentarios cómo lo has aplicado esto en tu trabajo, qué aprendiste de este video, qué dudas tienes, porque eso a nosotros nos ayuda a diseñar nuevos videos. En Kaysen Consultores, tenemos la capacidad, el acervo, la experiencia y el talento para poder ayudarte. Si necesitas de nuestro apoyo, por favor, contáctanos.